¡Viva, canso! ¡Quanta cosa para hacer! ¡Quanta cosa para arrumar! ¡Ey, cancita para me hacer! ¡Ey, un poco para lavar! ¡Vamos a lavar los ojos! ¡Vamos a hacer la cancita! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a hacer la cancita! ¡Ajo, me hace la cancita! ¡Ajo, me hace la cancita! ¡Vamos a hacer 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 la cancita! ¡Suscríbete al canal!